Hoy día de Santa Ana, felicidades a las Anas, mi madre, mi hija y mis amigas Ana. Eh, Ana, Santa Ana, la madre de la Virgen María, por tanto, marcha de Santa María, marcha de Orense Ancestral, que me enseñó mi amigo Alberto, a ver si me sale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, me dio decentemente felicidades a todas las Anas.